Bueno, acá seguimos con Diálogo Internacional. Vamos a la columna de nuestro querido Marcelo Rodríguez. Sí, esta semana, a partir del lunes, se realizó una reunión muy importante en la República Popular China que estaba generando mucha expectativa, que es la que ellos llaman la tercera sesión plenaria del 20 Comité Central del Partido Comunista. Es una reunión que siempre es muy importante porque desde el inicio del proceso de reforma y apertura, que fue en 1978, se utilizaron estas sesiones plenarias para realizar los balances, la planificación y tomar las decisiones de cómo se sigue avanzando en lo que se llama el proceso de reforma y modernización de la República Popular China. Así que cada una de estas sesiones, que no se hacen todos los años... No se te iba a preguntar, ¿cada cuánto? No es que se hacen todos los años, pero que tiene una importancia muy grande cuando se hace, por eso la expectativa que generó. Esta reunión empezó el lunes 15 y terminó el 18 de julio, cuando sacó un comunicado en el cual se ratificó lo hecho por el gobierno de Xi Jinping en estos últimos años y se ratificó el camino de la profundización de las reformas y la modernización. Por eso culmina, que es otra de las cosas que se esperaba, con un fuerte apoyo al liderazgo del partido y al presidente Xi Jinping para seguir llevando adelante el proceso chino. Una de las cosas que se puede ver en documentos y comentarios muy interesantes es que se tuvo muy en cuenta la situación internacional. Teniendo la situación internacional compleja, que dicen, como la llamaron ellos, y difícil. Y que había que ver los desafíos y peligros que esta situación internacional está provocando. Pero a la vez, como puede eso influir en la política interna y externa de China y como China influye en esa política internacional, pero a la vez es un nuevo orden internacional el que se está gestando de multilateralismo, más allá de todos los conflictos que generan peligro en este momento. Teniendo en cuenta esto, se acordaron unos cuantos puntos, pero quería nombrar algunos que me parecían importantes. Había que se adhieren al principio general de seguir persiguiendo el progreso, garantizando a la misma vez la estabilidad. Esto es interesante porque en los últimos tiempos se ha venido discutiendo si hay un enfriamiento de la economía china, porque sus tasas de crecimiento no eran las históricas tasas chinas del 8 al 10%. Cuando en realidad uno puede ver que hay una planificación de desacelerar un poco el crecimiento para, entre otras cosas, no dañar el medio ambiente, que es otro de los puntos que tomaron, y lograr que sea un crecimiento más estable luego del periodo de crecimiento feroz, podemos decir, que tuvieron. Que hay que garantizar tanto el desarrollo como la seguridad, promover el desarrollo de alta calidad. Eso es uno de los puntos centrales y que va a influir mucho en todo el mundo esta postura de avanzar mucho en la productividad a través de las nuevas tecnologías y cómo regular también la productividad, y no sólo la productividad que se alcance con las nuevas tecnologías, sino la distribución. Se insiste mucho en China que la modernización que ellos impulsan no es como la modernización occidental, que se podía medir muchas veces en el aumento del PBI, de la productividad, etc., sino que en China la modernización se mide por el aumento de calidad del pueblo, fundamentalmente, y es una concepción muy distinta e interesante a lo que nosotros estamos acostumbrados. Obviamente, salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad social, ya dentro de este debate, este intercambio que hubo sobre la situación internacional, promover el desarrollo de la defensa nacional y de las fuerzas armadas, ratificando que China no va a ser un país agresor, sino un país que sólo actuaría en defensa de un ataque extranjero. En este sentido, darle mucha importancia al tema de Taiwán, que hemos hablado en el programa de las distintas maniobras militares que han hecho tanto Estados Unidos como China también, defensivamente, en la zona de Taiwán, que es una de las zonas, como decía Raimundi en la entrevista, junto con Ucrania, otra de las zonas calientes en las cuales se busca desestabilizar la política china. Promover una diplomacia de grandes países con características chinas, que esto está bueno, habría que enlazarlo, me parece muy interesante, cuando hablamos de política internacional. Hace poquito, hace 15 días, se cumplieron 70 años de que China estableció los 5 principios de coexistencia pacífica, y que son los que marcan en estos 70 años el norte de la política internacional, que son el respeto mutuo por la soberanía de la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en asuntos internos de otros países, buscar siempre el beneficio mutuo y la igualdad, como principios rectores de la política internacional que llevan adelante. En síntesis, me parece, hubo mucha expectativa, conocemos el primer documento que salió, pero sabemos que de esta tercera reunión y con esta orientación de profundizar la modernización, profundizar las reformas, y prestarle mucha atención, podríamos traducir nosotros, a la situación internacional y fortalecer la capacidad defensiva de la República Popular China ante cualquier agresión que pueda sufrir de alguna potencia extranjera, vinculada a la OTAN, como sabemos, por lo que está sucediendo en estos momentos. Así se desarrolló esta tercera sesión, que seguramente en las próximas semanas seguirá entregándonos información que nos permita poder seguir viendo las tendencias y hacia dónde se dirige este multilateralismo que está fuertemente apareciendo en un nuevo orden internacional. Muchas gracias.